Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Que se derrame con siete dones Que dé la vida a los que sueñan Que sea su fuego, luz y alabanza La nueva Pascua de los que velan Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Mil bendiciones, sabiduría Entendimiento y fortaleza Ciencia, piedad y temor de Dios Pura confianza, amor y paciencia Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Venga el Espíritu de Dios Pentecostés, Pentecostés Pentecostés, Pentecostés 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 Pentecostés